La escogencia de venir a Panamá, lo hice a propósito, tenía otras opciones. Nosotros los colombianos hemos sido hinchas de Panamá, porque muchos jugadores de Panamá se criaron como futbolistas en Colombia. Yo tenía un conocimiento de la historia de Panamá y yo decía, este equipo va a ir al mundial, pero para mí el verdadero récord es llevar dos selecciones por primera vez a un mundial, ese sí es más difícil. En la cancha lo que más les inculco y por eso el trabajo futbolístico, es un trabajo táctico que se hace un trabajo en zona atacando y defendiendo, es la mejor repartición en la cancha en ataque y defensa y es un trabajo solidario. Al ser un trabajo solidario es haciéndole superioridad numérica al contrario, haciéndole superioridad numérica al balón, siendo solidario, siendo paciente. En la cancha no son unos solos, en la cancha son 11 atacando y 11 defendiendo, de ahí parto yo. Y a veces los técnicos de selecciones, por ahí más que saber de fútbol, son líderes que se hacen seguir. Si vos sos un buen líder, por ahí podés sacar resultados dentro de lo que es tu capacidad. Yo les hablo a los muchachos de la admiración y el respeto, ¿sí? Y todo esto son valores que nos tienen que ayudar para ser unos líderes, unas buenas personas. Y si no somos líderes y buenas personas no puedes estar en este grupo. En el fútbol no hay ni viejos ni jóvenes, hay buenos y malos. Yo miro más lo que aportan al equipo que cualquier otra cosa. Y estos muchachos mayores de la selección han aportado cosas muy importantes hace muchos años. Muchos años vienen aportando para que este sueño se cumpliera. Y recibieron de una buena manera a la gente joven porque saben que la necesita. Entonces, ahí es donde se dice la palabra familia. La selección tuvo muy buenos partidos en la eliminatoria. Tiene dificultades de que es un fútbol muy nuevo, pero tuvo muy buenos partidos en la eliminatoria. El último, dos últimos partidos fueron los que no me gustaron mucho. El de Estados Unidos, que fue un error de todos, empezando por mí. Y el de Costa Rica, el primer tiempo es un trabajo de falta de jerarquía en el momento. Usted ha visto jugar a Federer, ¿cierto? Federer cuando tiene que hacer la última bola para quedar campeón la hace. Y esos son los pasos que lo llaman a uno si sostiene jerarquía o no. Nosotros teníamos que dar ese paso contra Estados Unidos y contra Costa Rica para mostrar que vamos alcanzando poco a poco la jerarquía. Y esa la tuvieron en el segundo tiempo de Costa Rica. De cuatro tiempos jugamos uno no bien, sino con carácter, con personalidad y que mostraron un poquito de jerarquía para poder dar el paso. Que en la eliminatoria pasada no lo dieron. Porque es un equipo que está aprendiendo a dar esos pasos para estar en los torneos grandes. Los entrenamientos son iguales. La idea es igual. La idea con que clasifique a Panamá, clasifique a Ecuador, clasifique a Colombia. Y es un estilo que es un estilo solidario, como le dije anteriormente. Es trabajar todos, es hacer familia, es mejorar en muchos aspectos el grupo. Está joven, está joven todavía. Está joven. ¿A qué le faltan? Muchas cosas. Hay que hablar más con los que conocen más internamente esto, pero ha progresado, pero faltan muchas, pero muchas cosas. Ahora que estuvimos en Europa, que llegué a los muchachos, que fuimos a Europa, todo el mundo se da cuenta de las diferencias que hay. Por eso no quieren comparar a Panamá con Alemania, con Suiza, con eso. Porque las diferencias son abismales todavía. Si vamos a ir a este Mundial, trata de mejorar, no de retroceder. Susto tengo primero que todo. Porque como se los he dicho y se los vengo diciendo así, nosotros las podemos ganar. O podemos empatarles. O podemos perder, pero también nos pueden golear. Contigo hasta la victoria. Con mi bandera, cruzo fronteras, porque mi nombre es Panamá.